Tuve la gran suerte de estar con Enric y de compartir las 24 horas pensando y descubriendo juntos qué es lo que queríamos, qué era para nosotros la arquitectura. Estudiamos en los 70, el periodo franquista de mucho conflicto, allá sí que de verdadera represión. Había muchas manifestaciones, la escuela estaba prácticamente cerrada. Los estudiantes teníamos primero más conciencia social. Había meetings. La escuela de arquitectura siempre estaba más asociada a la izquierda, a una conciencia más social por los tiempos que corrían. Íbamos siempre con libros. Recuerdo que era como siempre teníamos que llevar un libro en la mano. Era esta manifestación de ansia de cultura. Y bueno, siempre he dicho que nuestro gran profesor fue Moneo, que nos enseñó a pensar la arquitectura con palabras mayúsculas. Siempre he dicho que Moneo nos trató nunca como estudiantes, siempre como arquitectos. Nos exigía que supiéramos ya cuál era nuestra responsabilidad. Y ya no sólo con los enunciados que nos ponían de los ejercicios, ya sólo entender el enunciado y era en una lección de arquitectura. Y era pensamiento. O sea, tú entendías el enunciado y entendías hacia dónde va la arquitectura, qué es la arquitectura. Nos formamos estudiando a Corwu, estudiando a Wright, estudiando a Kant, Kevin Roach, la buena época de Kevin Roach, Sarinen, todo salto. Y nos gastábamos todo el dinero que no teníamos para en verano viajar y ver todos estos grandes maestros así, a primera línea. Entonces, a mí aún en mi ADN están estos arquitectos. Para mí eran los grandes arquitectos. Y también el mercado no había cogido tanta... y se podían hacer cosas que ahora es muy difícil de hacer. Diseñaban hasta la maneta, la luz, trabajaban con unas condiciones que ahora es todo más difícil. El mercado que ha transformado la vivienda en pura mercancía para ganar dinero, se ha cargado la arquitectura, al menos la arquitectura doméstica. Después la idea de ciudad, el mercado va más rápido. El mercado lo hace en las calles para llegar a las parcelas y las parcelas para conseguir el número de viviendas más elevado para poderlas vender. Si tú miras el ensanche y ves el ensanche está lleno de arquitectura con alma, porque antes una casa era el patrimonio. Hay el concepto de lujo, muy estándar, porque además se busca estándar, porque el estándar es más barato para construir. La gente busca lo que ya conoce. Entonces, se construyen estándares, que es lo que se vende y se vulgariza. Entonces, encuentras los mismos estándares de lujo en todas partes del mundo. Igual, es una arquitectura vulgar que responde a un mercado. Un mercado que lo único que quiere es ya, ya, ya. La vivienda tendría que ser un lugar más de experimentación de lo que es, pero es muy difícil. Por eso te digo, por los clientes, que ya solo te piden rentabilidad, y por las ordenanzas que impone cada ayuntamiento, que son... O sea... Las universidades españolas han sido muy completas. Yo misma puedo pensar esquemas estructurales. Ya desde el inicio, pues me apoyo con la gente que calcula las estructuras, pero yo tengo una base de estructuras que me enseñaron a la universidad que me permite hacer un esquema estructural. Y que no hago una forma y después llamo al ingeniero que me la aguante, sino que desde los primeros croquis, ya se está aguantando. Porque tengo una formación que se nos enseña unas bases de estructuras, unas bases de instalaciones, más completa que otras universidades de detalles constructivos. Las universidades en España tienen un programa más completo que en otras universidades, sobre todo las onglas sajonas, que igual tienen una capacidad de expresión y de manipular los programas, bueno, de emplear los programas y dar imágenes y saben mucho comunicar. Igual a las universidades españolas igual les falta este saber comunicar, ¿no? Que nos ganan en otros sitios. Pero hay más una conciencia de lo que es la arquitectura, más completa. Todos los esquemas que tengo de mis edificios son siempre muy simples, siempre son como dos elementos o tres elementos que dialogan, que se cruzan, que el programa siempre está resuelto con dos o tres elementos, ¿no? Porque esto hace que sea claro, que tenga una presencia clara y potente. En el sentido que tú lo entiendes, que no es ni ambiguo, vamos, no imponerme, nunca en la naturaleza voy a hacer un cubo que juega en la contraposición, que no diga que no esté bien, pero no es mi manera de hacer. Yo no busco contraposiciones, estoy buscando más diálogos. Y mi filosofía de estas reglas claras, como es la regla de un árbol, digamos que el símbolo del árbol está muy presente en mi arquitectura, ¿no? Es esta arquitectura que entiendes cómo se aguanta, que es una expresión de estructura, que entiendes de dónde sale la resolución formal. Todo lo que expresa armonía, todo lo que es claro, es muy difícil que nadie pueda decir que es feo. Y el elemento de decir un árbol en que están claras sus reglas de crecimiento, colocarse en la tierra, en el mundo, es bello, siempre es bello. Tú entiendes el equilibrio de las ramas, tú entiendes un árbol, cómo crece, cómo se aguanta. Y yo procuro que mi arquitectura se explique. Se explique cómo crece, cómo se aguanta, cómo llega a la tierra. Y siempre, también, intento que sea generosa, participativa. Mi manera de llegar a la tierra, al ground floor, a la ciudad, siempre intento que sea generosa, en el sentido de que se ofrece a la ciudad. Yo a los estudiantes les digo, poner un banco está haciendo ciudad, poner, yo qué sé, señalizar un paso está haciendo ciudad. Y hemos de ser muy conscientes de esto. Cada vez que actuamos en la ciudad, estamos haciendo ciudad. Y la ciudad es el espacio de convivencia, es donde nos hacemos sociedad. Depende quién eres, vas a dar respuesta de una manera o de otra. Entonces, aparte de enseñarles responsabilidad, les has de enseñar a que trabajen con su propia sensibilidad, que es la que dará respuesta a las preguntas que la arquitectura siempre pide. Porque un programa es siempre preguntas. Cómo me sitúo, cómo resuelvo tal cosa. Es un programa, es como un contexto, también son preguntas. Y tú has de saber, cuando yo me enfrento a un lugar, lo primero que hago es preguntarle qué quiere. Observar. Porque el lugar te está pidiendo y te está rechazando otras cosas. Entonces, yo siempre estoy al tanto de qué me pide el lugar. Y los jóvenes, muchas veces, sobreactúan para conseguir. Les dan un encargo pequeñito y hacen allá un malaberismo. Cuando ser arquitecto también es saber la medida de la actuación. A veces no hace falta hacer nada. Y ser arquitecto es saber decir, no hace falta hacer nada. Cuando a otras veces no, hay que hacer. Y a veces esto de querer ganar premios es querer ser visibles para poder ser creíbles, para poder recibir encargos. Y a veces se sobreactúa. Yo reclamaría más que premios, debates. Me está bien premios, porque ayudan, te hacen creíble. Pero lo que necesitamos es plataformas de debate. Necesitamos reunirnos para hablar, para debatir. Hacer llegar a través del diario, de lo que sea, todos estos pensamientos a la gente. Se necesita más que nada debate. Mucho más que exposición. Porque hoy en día lo que pasa es muy difícil. Es decir, que ningún premio descubra algo que no se sepa ya. Se ha de haber un debate entre los profesionales, entre la gente del pensamiento. Mezclar arquitectos con filósofos, con gente que se dedica a pensar. Después transmitir esto a la sociedad. O sea, no, no, porque hoy en día con esto que nos hemos creído la democracia, que es evidente que sí. Pero no a base de bajar. A base de subir. A base de dar elementos que estimulen y que hagas subir a todos. Porque parece que todos iguales, entonces cortamos por lo más bajo. No, todos iguales no. No, nunca todos seremos iguales, por suerte. Todos tenemos dignidad. Todos tenemos. Y yo siempre digo esta frase que dicen, nadie es imprescindible, yo la cambio. Todos somos imprescindibles. Todos somos una manera de ver el mundo, un alma que necesitamos. Pero vamos a crecer todos, ¿no? Creemos cosas potentes, claras. Hagamos conseguir que la gente se interese. Y hacemos que todos subimos de golpe. Yo prefiero aprender de una conversación de Richard Sennett con Harari, que escribió Sapiens, que no que Richard Sennett se ponga a hablar conmigo, con alguien más bajo, para que seamos más iguales, ¿no? También les digo siempre a los alumnos, cuidado, porque el arquitecto construye, pero empieza destruyendo. Y destruye cosas que no se pueden recuperar. Y como a través de la arquitectura podemos dar dignidad a la gente. Es nuestra responsabilidad. Y yo creo que es la que más emociona y la que más conciencia de tener el arquitecto. Parece que las universidades están dedicadas a encontrar trabajo a los chavales. Más que a formarlos en lo que significa ser arquitecto. Y arquitectura empieza con el pensamiento. Y hemos de saber pensar. Y se educa más hacia el saber actuar para conseguir resultados más formales que en la responsabilidad de ser arquitecto. y educar el pensamiento para asumir esta responsabilidad. No. Y se educa más por las que están en la posibilidad, de ser arquitecto. Gracias por ver el video.